Si tú entendieras que Dios quiere defender tu vida, por lo menos si tú comprendieras que Dios quiere cambiar tu situación, Dios quiere quitar todos los estorbos que sirven como escombros que no provienen a nada bueno a tu vida. Por eso es necesario que en este momento tú comiences a presentarle tus problemas a Dios. Lo que pasa es que tú tratas de solucionar las cosas a tu manera y a tu manera nada va a cambiar. Pero si tú permites de que Dios entre en ese espacio, de que tú le des el lugar a Dios, Dios va a tomar el control de tu situación. Olvídate de ser una persona sabia y de tratar de entender las cosas y remediar las cosas o buscarle la vuelta a lo que tú quieres arreglar cuando ya en sí todo ya se fue al vacío. Tú no te has dado cuenta que hay personas que llegan en este camino a tu vida para hacer estorbo, para hacer piedra de trompiezo, para hacer paredes donde tú no puedas cruzar y vendarte los ojos y que ya tú no creas en Dios, que tú te apartes de Dios, no visitan la casa de Dios contigo, te frenan los caminos, tú sientes que nada avanza, tú sientes que nada crece. Ahora se acumuló algo que no estaba, un problema dentro de tu corazón, una tristeza llena de amalgura. Ahora te siente, te siente tu hijo, hija, debe de entender que es tiempo de tu reconocer que tú eres una guerrera, es tiempo de tu reconocer de que tú eres un guerrero, es tiempo de reconocer de que Dios te quiere levantar poderosamente, de que el Dios Todopoderoso quiere hacer cosa maravillosa contigo, pero tú no, tú estás encerrado, encerrado, en un problema donde no puedes hacer nada. Ahora te sientes que todo te golpea, cuando quieres orar sientes estorbo y no encuentras cómo solucionarlo, siendo una persona muy sabia, muy inteligente, pero te has trancado en un problema que ahora mismo no puede crecer, no puede avanzar y no encuentras qué hacer. Dice la palabra que Dios tiene cosas nuevas para ti, que tiene pensamiento de bien y no de mal para ti, mientras hay personas que tratan de utilizarte, utilizarte, aprovecharse de tu inocencia, es que no te ha dado cuenta de qué forma quiere que el Señor te lo presente, de qué forma se lo ha presentado en oración, pero ves que todo va de mal en peor, y que tú esperas que Dios sea y que haga las cosas, cuando ya están en tus manos, quien tiene que tomar la decisión eres tú, entonces hazlo, depójate de todo lo que te contamina, depójate de todo lo que te hace caer en el pecado, depójate de todas esas cosas que no marchan a nada bueno. Es tiempo de entender, es tiempo de comprender, es tiempo de crecer en Dios. Una pregunta, ¿quién es más importante para ti? ¿Dios o el problema o la persona que te hace la guerra? Dime una cosa, ¿quién es más importante para ti? Pues si tú consideras de que Dios, entonces ¿por qué no siga hablando con Dios y le dices Señor, toma la situación en tus manos, hazte cargo de mí Señor, yo me haré cargo de lo tuyo? Entonces si tú crees que Dios se hace cargo de lo tuyo, entonces comienza a creer de que ya Dios lo está haciendo, porque hace rato de que Él está tomando tu situación para cambiar, para enderezar y quitar todo lo que está sirviendo de piedra de trompiezo. Tú sabías que a veces nosotros cometemos errores donde luego nos arrepentimos y tú dirías, ¿y por qué sucede eso? Porque no consultamos con Dios. Tú sientes que tienes a Dios de mano, que donde quiera que tú vas, va de mano, entonces ¿tú crees que Dios te dejó caer en ese error? En ese error cayó y caíste tú. Ahora tú le estás preguntando a Dios qué hacer. ¿Tú no consultaste con Dios para caer en ese error o estar con ese error? Analiza y piensa, consultaste con Dios, entonces ¿por qué hay tanta guerra? Tampoco crees tú que si Dios te da a alguien y te lo pone a tu lado, es para que vive en paz. No, pero hay cosas que por no consultar con Dios, hoy en día se convierten en el peor error. Donde ahorita estamos sufriendo, amalgado, desesperado, donde estamos sin visión, donde no encontramos qué hacer. Y ahora ese estorbo y muchos dolores de cabeza en nuestra vida. Hay decisiones que no se toman, pero hay decisiones que hay que tomarlas ya. Para que la cosa no siga floreciendo y la cosa se ponga peor. Si tú sabes dónde puede llegar una persona, si tú sabes de qué es capaz, si tú sabes de que no hay una comunicación, si tú sabes de que las cosas no marchan bien, si tú sabes que no te casaste delante de Dios, entonces mi pregunta es, ¿qué busca con esa persona? ¿Qué busca con esa persona? Muchos van a cuestionar, que estoy hablando de matrimonio, muchos van a cuestionar de qué está hablando. Pero le estoy hablando a personas que han cometido errores sin la dirección de Dios. Y creen que, mira, hay dos cosas que puedo entender. Hay matrimonios que Dios lo une, sí. Pero hay matrimonios que se unen ellos. Dice la Biblia que en los últimos tiempos, así como el pueblo de Sodoma y Gomorra, se casaban y se daban en casamiento. Hoy en día, muchos se dan en casamiento y Dios no está ahí. La ley casa, pero no es Dios, es la ley. Ahora, cuando Dios une, Él unes. Pero cuando te unes tú con una persona, y no la persona correcta que Dios quiere para ti, comienzan los problemas, los estorvos. Comienzan el hombre siendo infiel. Comienzan a suceder cosas extrañas, no te comentan nada, todo lo oculta. ¿Por qué? Porque no está Dios en medio de esa relación. Y siempre es un plerto, cada quien durmiendo para acá y otro para allá. ¿Por qué razón? Porque no está Dios. Y debes de entender de que Dios conoce tu situación. Y Dios quiere, una, arreglar tu vida y que tú te arregles con Dios para que Dios pueda hacer el cambio que quiere hacer en ti. Y es necesario de que tú en este momento despiertes, porque si no despiertas hoy, mañana te puedes coger tarde. Por eso muchos matrimonios fracasan, el hombre le da un tiro a la mujer. Hemos visto tantos casos que da pena, porque no estuvo Dios. No estuvo Dios. Para Dios unir una relación es cuando hay amor. De que hay amor, mucho, mucho, mucho amor. Mi amor, mi amor para acá, mi amor para allí. Y el hombre se pone de acuerdo para todo. Ahí hay un fluir de gracia. Hay un fluir de amor. Hay un fluir ahí. Y Dios puede unirlo así. Dios puede unirlo. Porque es lo que Dios quiere. Dios no quiere ver guerra. Dios no quiere ver de separación. Porque es lo que Él une. Usted puede divorciarse ahora mismo, pero Dios nunca estuvo ahí. No. Pastor, y si yo tengo hijos, ¿qué pasa? Pues hay muchas personas que cometen errores. Los hijos no son errores, pero muchas personas cometen errores. Oh, me enamoré de la mujer. Tiene el cuerpazo. Oh, me enamoré del hombre. Tiene el hombre hasta cuadrito. Y ahora es un problema. Las cosas no marchaban bien. Pues en la cama todo es lindo. Pero fuera de ahí hay muchas guerras. Y si usted no se entendió en la intimidad, si usted no se entendió antes de la intimidad, en realidad Dios nunca estuvo ahí. De verdad que es un tema muy profundo. Y luego me gustaría hablarlo con más profundidad y detalle, haciéndole preguntas a muchas personas que nos ven en las redes para dialogar muchos puntos. Amén. Así que Dios me le bendiga mucho. Espero que compartan este video. Si necesitas de una oración, debajo de este video hay un link especial donde aparecen todas mis páginas, aparecen todas mis informaciones y allí puedes pedir oración de dice para orar. Así que bendiciones para tu vida. Comparte este mensaje con alguien. Si tú sientes que estás pasando por alguna equi situación, compártelo. Y suscribe a cinco personas. Y como te digo, envíame la captura por WhatsApp. Te felicitaré y te daré la gracia. Bendiciones. Si sientes que este mensaje ha edificado tu vida, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campanita de notificaciones y comparte este mensaje a cinco personas para que se pueda multiplicar el reino de los cielos y así poder alcanzar más almas para Cristo. Si necesitas de una oración del Pastor Frank Eli Vásquez, debajo de este mensaje en el canal de YouTube, encontrarás un enlace de WhatsApp. Puedes darle clic al link y te dirigirá de manera muy personal. Luego escríbenos tu necesidad y estaremos para responderte.